El candidato de la coalición Sí por San Luis a la diputación local por el sexto distrito electoral, Ricardo Villarreal, ratificó sus compromisos de campaña y dijo que luchará por el regreso de las estancias infantiles y por superar el abasto de agua en muchas colonias y comunidades de la entidad. Pues está desde las estancias infantiles, está el programa Prospera, está los 10 mil millones de pesos en agua. En relación a los temas económicos, ratificó sus compromisos de ayudar económicamente a mujeres en situación vulnerable y a quienes han perdido su empleo. Es el tema de las personas que han perdido su empleo por la pandemia, a quienes se les estará otorgando, obviamente previo padrón y un estudio, 3 mil 500 pesos al mes y a las mujeres en situación vulnerable, 1 mil 200 pesos al mes. Estas son cosas realizables, no estamos inventando el hilo negro, son cosas y propuestas reales, posibles, sin ocurrencias. Ricardo Villarreal respondió al director de Congreso calificado, José Mario de la Garza Marroquín, quien señala que los diputados que buscan la reelección reprobaron la evaluación realizada. Villarreal es de los pocos que aprobaron, pero además él tuvo evaluación de excelencia, pues logró en el primer año la más alta calificación. En varias ocasiones tuvo medalla de oro. Pues tengo que decirlo, no me quiero levantar el cuello, pero también hay que decir las cosas, un servidor ha estado siempre en los primeros lugares. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias. 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 Gracias.